Como las rosas de tu jardín Así bonito era nuestro amor Como la lluvia al atardecer En cada gota besos de amor Poco a poquito cual bella flor Poco a poquito se marchitó Como le explico a mi corazón Como le digo que ya no estás Buscaré una razón Que me ayude a vivir Lejos de tu querer Viviré mi nostalgia Recordando tu amor Recordando el ayer Yo no sé si vivir sin ti ¿Para qué quieres? ¿Ya para qué? Algo por ahí Nostalgia Ok Como si el viento Adivinarás De la nostalgia Que me embarga Si te regalas Yo estoy Matándolo en mi corazón Con flores que no puedo olvidar La distancia que se despegó Y vuelve mi alma a tocar Abrazando está mi ser Mi vida no tiene razón Sin ti Sin ti Sin ti No sea de amor Como dice Como si el No sé si el viento No me resignó Es más Quiero que se escuche con fuerza chicas Como si el viento Como si el viento Adivinará De la nostalgia Que me parla Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me recibo Que reloj Como Es más Es más Me quiero olvidarte Sabes No quiero Pederte Te amo Mil veces De amor Que se escuche Dice Como si el Fuerte No me resignó No me resignó Es más Como si el Siento En un ala El hospital Ya no me encanta Y solo y frente a este mundo Desobrigamos Tus recuerdos No me desigual No me desigual No me desigual De amor Es más Me niego olvidarte, sabes lo que es, no perderte, te amo mil veces de amor.